Música Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches desde aquí, desde Melilla. Han visto ustedes a dos personas que están hablando, comunicándose, pero ¿cómo se sienten ustedes cuando las ven a ellas? Y realmente la mayoría entiendo que no sabéis ni de qué están hablando. Aquí estamos con ellas dos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Onda Barricada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos con ellas dos, intérpretes de signo Gilse, aquí en Melilla, con una serie de problemas que están teniendo y que bueno, venimos a contarles. Nos vamos a poner, va a ser un programa especial, yo voy a intentar ponerme en medio para que ellas puedan estar signando para que se entere todo el mundo de qué estamos hablando, de esta problemática que existe con el tema de las Ilse, las intérpretes de lengua de signo, aquí en Melilla en concreto. Bueno, ¿de acuerdo? Así que en un momento nos situamos y empezamos. Bueno, pues ya seguimos aquí, ya nos hemos situado, ven ustedes a Belén, ella es Belén, va a ser la que va a asignar cuando yo hable con Carmen y aquí está Carmen que asignará cuando hable con Belén. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar. Carmen, yo creo que esto es un tema muy interesante, ya lo hemos abordado en otro Onda Barricada, había compañeras que tenían este problema en FOAPS con el problema de los Ilses allí en Andalucía, pero aquí en Melilla no es la misma consejería. Aquí, ¿de quién dependéis vosotros o vosotras? Claro, nosotras estamos contratadas a través del MEC, del Ministerio de Educación y Información Profesional, y entonces nosotros llevamos con esta misma situación que se está prolongando durante 10 años, porque el contrato lo hacen a través de una bolsa que está dentro de la bolsa una vez que pasas un examen, un examen de actitud, o sea, dentro del examen nosotros tenemos que interpretar lengua de signo y lengua oral, y una vez que lo apruebas, estás en esa bolsa y se te suman los méritos, tanto profesionales como académicos, pero claro, esto resulta que se prolonga y esa bolsa se acaba, se va terminando cada 3 años y tienes que volver a repetir el proceso, y este proceso se está alargando ya 10 años. Repetir el proceso entiendo que es repetirlo desde el principio, inscribirte y tener que pasar otra vez otras pruebas para demostrar que sabes interpretar signos. Así, durante 10 años consecutivamente, cada 3 años. Por si acaso hubieras perdido la capacidad, después de estar trabajando hubieras perdido la capacidad, ¿eso pasa? No, la capacidad no se pierde, de hecho en realidad se debería aumentar, tú con el tiempo aprendes mucho más, lo que aprendes de hecho son otro tipo de actitudes que se requieren para ser intérprete en el ámbito académico, a la hora de estar el día a día trabajando en los centros, el problema es que un examen de esa categoría es muy importante y además requiere de mucho esfuerzo mental, físico y psicológico, porque cuando el tiempo va pasando y tú estás en ese trabajo durante tanto tiempo, te aferras más a ese trabajo y es lo que a ti te da de comer y a tu familia, ¿no? Entonces ese examen implica además muchas emociones y puede ser bastante importante y puedes fallar porque eres una persona y en este momento concreto tienes que estar al 100% y si tienes un fallo implica que suspendes. Claro, y entonces ya no entrarías a formar parte de eso dentro de esa bolsa, ¿no? O sea, que la precariedad realmente dentro de un puesto que tendría que ser un puesto fijo, un puesto que te permitiera desarrollarte personalmente y profesionalmente, bueno, siempre está a tres años de que te quiten con la intranquilidad, ¿no? Y además te tengo que decir que la precariedad todavía está más porque esa bolsa, aunque dura tres años, no implica que estás tres años justo trabajando. Esa bolsa son diez personas las que están y en el primer año trabajan las cinco primeras personas y el siguiente año las otras cinco. ¿Y el tercero? Quiere decir que el tercer año es un poco mix, porque normalmente, bueno, las cinco de la lista algunas veces están de baja, se convierte luego en un poco, o sea, no las cinco primeras siempre dicen que sí, algunas que rechazan, entonces se llama la séptima o la octava, bueno, se convierte luego ya en una especie de bucle. Pero quiero decir que una vez que estás en bolsa no implica que tengas tres años seguido trabajando. Ajá. O sea, trabajas un año y al siguiente... En algo tan concreto, tan concreto, que, bueno, parece que no hay... ¿Hay muchas oportunidades de trabajo en lo vuestro, fuera de lo que estáis haciendo? Es que el problema es que nuestro trabajo como intérprete te lo puede hacer en muchos ámbitos, pero en el ámbito de la educación solo existe esta forma. Está la educación no formal, que si también trabajas como en un curso del SEPE, puedes trabajar como intérprete, que es formación, pero en la formación, en el ámbito educativo, solo están de esta forma y por estos medios. Ajá. Es complicado porque es que es demasiado raro para poder concretarlo, pero es que es así de triste. Que al final, además, implica que la intérprete no tiene continuidad laboral, implica también que el sordo o la sorda no tiene un intérprete con continuidad. Eso también resta mucho, porque la persona sorda un año está trabajando con un intérprete que se acostumbra a su idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, o a su forma de asignar, o a su forma de pensar, o de estudiar, o lo que... ¿No? Y el año siguiente... Lo que vas haciendo es acompañar en todo este proceso. Y al año siguiente, esa persona sorda no tiene a esa intérprete, a lo mejor. Ajá. ¿Vale? Eso... A alguna persona le afecta más, a otra le afecta menos. Y ahí... Claro, me estás hablando de este procedimiento un poco extraño que se hace desde el Ministerio de Educación, recordémoslo. Y yo me pregunto, dentro de ese proceso extraño que existe, cuando vosotros os incorporáis al trabajo, vosotros llegáis el primer día donde se incorporan todos los profesores, todas las profesoras, llegáis ese primer día y ya entráis. No, lo siento. Aquí también tenemos otra precariedad añadida. El problema es que, como además las intérpretes se contratan cuando ellos creen más o menos necesario que se organiza el curso, que no es al mismo día que el resto de profesores y el resto de alumnos. Nos han llamado esta vez el 16 de noviembre, cuando la clase y el curso llevaba dos meses empezados. ¿Vale? Entonces nos llaman tarde. ¿Dos meses? Dos meses tarde. Con personas que, para poder entender, tienen que echar mano de vosotros. Que si nosotras no entienden nada. Sois sus oídos realmente, ¿no? Somos sus oídos y en algunos casos... Bueno, somos sus oídos, sus palabras... Claro, claro. Todo el entendimiento. Es que es el puente de comunicación para acceder a esa educación. El alumno, la alumna sorda que está en clase sin intérprete, no le está sirviendo de nada. Y habías entrado, por ejemplo, este año me estás diciendo que había entrado dos meses tarde. 16 de noviembre nos han contratado después de estar reclamando y protestando. Pero eso, a ver, ¿ese tema pasa siempre o ha sido...? Siempre pasa que se nos llama tarde. Ha pasado que se nos ha llamado dos semanas tarde el año que ha sido más suertudo. Pero, en general, un mes tarde casi siempre, por norma. Porque ellos tienen un procedimiento, porque al final los contratos no están... porque excusan miles, que ya no te puedo ni decir, porque no son tantas las excusas. Yo es que aquí me quedo con que esto realmente, entre otras cosas, una falta de respeto a los trabajadores que tienen que realizar ese trabajo, pero también una falta de respeto hacia los derechos de este tipo de alumnados a las que se les relega como si no existieran, a tener que esperar cuando no es algo que sea nuevo. Porque se supone que estos alumnos están ahí año tras año, día tras día, y no es algo que sea nuevo, ¿no? Que ya lo saben y lo podían planificar perfectamente. Eso se sabe perfectamente desde el año anterior, que se planifican, que se matriculan, que se hacen todo... Tú ves desde junio, los alumnos se matriculan. Puede ser que un año, una sorda entre en un ciclo medio que no estaba el año anterior, pero se ha matriculado en junio. O sea, eso es previsible al máximo. Vamos, es que se sabe todo. Pero, no sé, esperan. Y al final es que nosotras no entramos tarde, pero es que luego nos dan de baja laboral, es decir, nuestro contrato acaba el 31 de julio. Entonces, eso implica que trabajamos nueve meses. Si tú nos llamas en septiembre, si ya nos llamas en noviembre, ya son menos meses. Menos meses cotizados, menos meses contratados, menos meses cobrando, y luego al paro. Y ellos menos meses pagando y diciendo que atienden la educación pública, la educación de todos los colectivos, que son muy sensibles. Esta es realmente la vergüenza de este sistema educativo, que a unos chavales y unas chavalas las tiene como de primera y a otros los tiene como de segunda, como abandonar. Y te atiendo porque no tengo más remedio, por lo que se está viendo. Y en muchos casos, esto lleva a abandonar, como tú has dicho. Es que abandonan. Hay alumnas que conozco perfectamente, que han empezado un ciclo medio, que han empezado ya las clases con la ilusión que puede tener una persona de empezar algo nuevo, de aprender, de desarrollarse, y estar en el curso, estar en seguigrafía en este caso, por ejemplo, pasar dos semanas sin intérprete, a la tercera semana llamarme, por favor, Carmen, no puedo más, voy a abandonar. Yo insistirle, como sé que es una cuestión de tiempo, pero claro, hasta qué punto con 16, 15, o da igual la edad que tengas, vas tú a clase y te sientas y no te enteras y te sientes en inferioridad. Y además discriminado totalmente, porque en el momento en que una persona sorda está sin intérprete, están discriminando. Y además no están cumpliendo los derechos que tienen que cumplir. O sea, es que las personas sordas tienen la accesibilidad a la educación y eso no es accesibilidad. Claro, ya para terminar, porque Belén la tenemos aquí, que está asignando que eso, me imagino que... Encima ha hablado rápido y fuerte, menos mal que ella sabe que estamos hablando de lo que estamos hablando, porque conoce la situación igual. Yo creo que eso tiene que ser un esfuerzo grande. Ahora le preguntamos si está cansada. Pero yo, una pregunta, todo este procedimiento irregular de contratación, digamos irregular, porque ellos se sacan las leyes para que sea legal, pero todo este procedimiento irregular de contratación, ¿habéis hecho algo para combatirlo? ¿Habéis ido a denunciarlo? ¿Estáis a punto de hacerlo? ¿Qué vais a hacer? Estamos a punto de hacerlo. Hemos estado... Nosotros es que, claro, nuestro problema hasta ahora era trabajar. Y hemos estado ahora protestando con este tema y a partir de ahí nos han llamado, creo que se han dado un poco de prisa con eso, porque hemos estado protestando y ahí, cuando ya hemos hecho ruido, es cuando se ha empezado a preocupar. Pero el tema de la irregularidad en los contratos vamos a empezar a luchar por a cambiarlo, porque es bastante insufrible, porque al final la situación se convierte en desesperada. Todos los años no sabes si al año que viene vas a trabajar. Cuando ya has superado un proceso, cuando ya has aprobado, cuando llevas haciéndolo durante seis años seguidos, es muy duro, porque no llegan momentos que además el paro no se te acumula. Igual, no trabajas siete meses, dos meses de paro, siete meses, eso es insostenible. Eso no se soporta. Me imagino que en lo personal debe ser bastante duro. Bueno, pues nada, Carmen nos está contando un poco la parte laboral, pero ahora me doy un poco la vuelta para poder hablar. Ahora pasamos, cambiamos la cosa. Carmen va a ser la que demuestre toda su valía, igual que la ha demostrado Belén a la hora de interpretar, a la hora de designar. Digo bien si se dice designar, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pues es por no equivocarme, porque en todas estas cosas que uno conoce menos puede meter mucho la pata. Belén, a mí ahora siempre procuramos que todo este tipo de conflictos, de peleas y tal, me quito las gafas porque es que se me empañan. Todo este tipo de circunstancias conlleva una parte personal, que es la que normalmente no se toca. Cuando estamos trabajando, cuando hablamos de lo laboral, parece que nos olvidamos que detrás de lo laboral hay la vida de muchas personas, de los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso también hay otras personas afectadas que son esos chicos, esas chicas, esas personas a las que vosotros les servís herramientas, con las que tenéis una relación, y yo quiero que hablemos de eso también, para que la gente se vea que vuestra lucha no es solo vuestra lucha, sino es la lucha de otras personas que dependen de vosotros en cierta forma, para entender un poco, entenderse. Ya hemos visto al principio, cuando estabais hablando, yo desde luego no me enteraba de lo que estabais hablando, no os voy a preguntar, por si acaso estabais diciendo dónde vienen esos dos a grabar, ¿vale? Pero, ¿cómo sentís vosotras con respecto a la luna? Es vuestro problema laboral, lo hemos visto, ¿qué problema les supone esta situación vuestra, esta situación que estéis pasando? Por ejemplo, esos dos meses que no se ha podido contar con vosotras, ¿qué les supone a esos chicos y a esas chicas? Pues, a ver, a nosotros nos ha afectado mucho, tanto como has dicho antes, el tema personal nuestro, porque no estamos trabajando, nosotros tenemos familia, tenemos la mala costumbre de comer todos los días, pero también otra parte que nos ha sobrecargado mucho ha sido que ellos mismos se ponían en contacto con nosotros todos los días. Todos los días no puedo más, no me entero de nada, la profesora me habla con mascarilla, no se la puede bajar y yo no escucho, no le veo la expresión facial. Entonces, claro, el que trabaja en esto lo hace porque le gusta y sabe el problema que tienen estas personas, las personas que tienen problemas de abolición. Yo, por ejemplo, mis padres son sordos, eso lo llevo desde pequeñas y se han encontrado con barreras durante toda su vida. Bueno, de hecho es que no han podido estudiar, pero ellos ahora sí pueden estudiar. Tienen una ley que está reconocida, está reconocida, bueno, pero realmente no está reconocida porque no se cumple, no se lleva a cabo, es un derecho que ellos... Queremos decir, hay una ley, hay una ley, escrita, sancionada, es decir, se dice, esta ley hay que cumplirla. Claro, y hay que cumplirla, no se cumple y las personas sordas tienen derecho al acceso a una educación en igualdad de condiciones con respecto a los demás. Eso lo contempla la ley y encima en su lengua, en su lengua, eso lo dice perfectamente la ley. Entonces es algo que no se está llevando a cabo. Como ha dicho Carmen antes, el curso pasado, no hace un par de cursos, creo que fue, una chica que estaba en un ciclo de la escuela de arte, pues al mes me parece, estuvo un mes sin intérprete y tuvo que abandonar. Es que no me imagino yo, claro, es que lo que está diciendo, lo ves, estas cosas son interesantes y yo creo que a los hondarreños y hondarreñas, eso que nos estáis siguiendo cada semana y viendo todo aquello que decimos, les llamará la atención y es cierto, la dificultad, claro, yo estoy hablando, estoy hablando con esta mascarilla, además negra, yo es que soy muy, dentro del rojo y negro soy más negro, con esta mascarilla negra que no se ve lo que estoy diciendo con los labios y es que aquel que su forma de entender lo que se le está diciendo es porque me lee los labios, si un profesor está hablando como estoy hablando yo y no me lee los labios, es muy complicado de seguir, entonces, ¿qué hago yo ahí perdiendo el tiempo hora tras hora sin entender nada? Me imagino que si se escribe algo en una pizarra o en una pizarra electrónica, será lo único que tiene acceso, no se adapta a ningún otro tipo de solución para ello? Pero es que aparte no es justo eso, porque, por ejemplo, la chica con la que yo estoy trabajando, ella tiene un nivel buenísimo, es una buena estudiante y, ¿por qué se tiene que conformar con cosas escritas en una pizarra? No, ella tiene buen nivel, ella quiere ser igual, solo necesita el acceso a la información en su lengua. Claro, porque, fíjate, hay una parte, igual que se nos facilitan dentro de los EPI, o sea, tienes un peligro, tienes un problema, se te facilitan herramientas. En este caso, cuando hay un problema, imaginemos, un chico en silla de ruedas, hay que facilitarle la opción de que pueda subir porque tiene derecho a educarse. Sin embargo, llegamos a una persona sorda, primero, la barbaridad de que te contraten dos meses antes. ¿tú qué le dirías al político de turno que toma la decisión de que dos meses sin profesores, ¿tú qué le dirías a él? Y se lo puedes decir mirándole a la cámara, ¿tú qué le dirías? Pues que seguramente todos los políticos que se encargan de las contrataciones de, en este caso, de los intérpretes, igual tendrían que tener un hijo sordo para comprenderlo. Ahí ya hablaríamos de otra cosa. Claro, habría una opción, no sé, se me ocurre, yo llevo esta mascarilla negra, hemos dicho, ¿no? Negra, ¿hay opciones de mascarillas que se pueda ver la boca? O sea, eso sería una solución, ¿no? Sí, eso es una solución y un problema porque yo me compré mi mascarilla, que la única que hay homologada son unas como de silicona, bueno, no sé, pero son muy rígidas y muy duras. Entonces, hacen daño, hacen daño en la nariz, hacen daño aquí, te dejan todo marcado y encima no puedes gesticular bien, son muy rígidas. Yo me las compré, es cierto que el Ministerio de Educación ha pedido, ¿no? Ha pedido mascarilla y la están enviando a los centros, todavía no nos ha llegado, al mío no ha llegado todavía, sé que algunos sí. Ah, disculpa que te interrumpa porque es que esto es curioso, o sea, vemos una media solución, una media solución en cuestión de mascarilla. ¿Cuándo empezaron las clases? El 16 de noviembre. Noviembre. Bueno, no, las clases no. No, las clases, las clases. Las clases empezaron no sé qué día exacto, pero a mitad de septiembre, 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 octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses, casi medio curso, dos meses tarde, las intérpretes de signos y cuatro meses con una posible solución y todavía no llega y tenemos que decir, no, está empezándose una especie de justificación que tenemos esa... No, no, yo es que creo que no hay que justificar nada de eso. O sea, creo que hay que decir, ¿por qué no están aquí ya las mascarillas? Pero eso habría que decírselo también a los padres, ¿no? Oye, es que hay que pedirlo, También, también. Es que es el problema también que hay... A lo mejor es por cansancio porque ya llevan muchos años luchando y la gente pues abandona mucho. Pero sí que es verdad que nosotros los intérpretes les animamos mucho a luchar por sus derechos y que le apoyen las familias, que se muevan, que pidan, que es para ellos, no es para nosotros, para nosotros el trabajo, pero para ellos pues facilidades, ¿no? Tema de mascarillas, temas. Claro, porque ellos están dos meses, decía, hablábamos de la parte más personal de estos chicos y estas chicas, llegan, habéis tardado dos meses, no por vuestro gusto, sino por vuestro disgusto, más bien. Ellos llegan y su día a día, ¿cómo es? ¿Vosotros estáis a su lado? ¿Estáis detrás del profesor? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros normalmente, el alumnado sordo se sienta en primera fila, primera fila y nosotros nos sentamos de cara a ellos, de cara a ellos, al alumnado y el profesor, pues depende, muchas veces está sentado o se va moviendo, pero nosotros sentados en una silla frente a ellos y repetimos todo, todo, todo lo que se dice en clase, todo lo que dice el profesor o profesora, todo lo que dicen los compañeros y incluso si pasa una ambulancia, el sonido de fuera, todo, el sonido ambiental, todo, 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 todo. tienes que estar al 100%, como decíais, tenía razón Carmen, tenéis que estar al 100% para explicar todo eso, para pintarle, o sea, para construirle un mundo, el mundo de lo que le rodea al chico, de aquellas cosas que no, por desgracia, no puede sentir. Y eso, hará que tengáis una cierta unión con los chicos, o sea, estos chicos y estas chicas os tocarán un poco el corazón de vez en cuando, Sus alegrías, sus tristezas, ¿no? Es cierto que como intérprete, como profesionales, pues hay uno, tenemos que mantener las distancias, pero al final se hace imposible y siempre se crean unos lazos. Yo, por ejemplo, con la chica con la que estoy trabajando, la conocí, ella tenía 13 años, tiene 22, cuando entró en primero de eso, entonces ha sido todo una, se ve la evolución, se ve cuando vino que casi no sabía lengua de signos y ha aprendido un montón y cuando tienen un problema ellos te llaman y a ver cómo, es como si fuésemos sus hermanos mayores. pero es muy bonito, yo creo que es una profesión muy bonita y además que es verdad que tenéis que tener, entonces, en esa relación que vais montando, claro, vais viendo que ellos tienen que hacer un doble esfuerzo, tienen que hacer como más esfuerzo que en condiciones normales, en condiciones de una, bueno, normales, ellos son normales también, o sea que aquí quiero medir las palabras para decirlas de forma correcta, en sus condiciones en las que ellos se encuentran tienen que hacer un pequeño esfuerzo, un pequeño o un gran esfuerzo más para poder conseguir seguir ese ritmo, lo cual me hace ver que estos chicos y chicas que se están esforzando realmente están ahí porque quieren estar, nadie les obliga, están ahí porque quieren estar y son buenos estudiantes, o sea, son gente que tú dices, lo veis, que se esfuerzan, es que merece la pena, o sea, merece la pena, ¿no? Es lo que... Merece la pena, a ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo, sobre todo cuando son más jóvenes, pues el que vale a eso va porque es obligatorio y porque... Pero sí que hay algunos que lo tienen muy claro y yo, yo por ejemplo, a esta chica la pongo de ejemplo, que yo no conozco personas oyentes o que tenga esa capacidad de, ¿no?, de esforzarse cada día con todas las barreras que se va encontrando y de querer llegar al máximo, de querer ser siempre la mejor de clase, de querer... Sí, de eso, de llegar a algo en la vida, de querer ser profesora de matemática, pero no sabe cómo lo hace, pero le da igual. Ya tira para adelante. Que él tira para adelante y hay gente que sí, bueno, si no ya hubiesen abandonado hace tiempo. Claro, o sea que el gran premio hay en el ministerio, las consejerías, dan los grandes premios a los grandes estudiantes y presumen de ellos y tienen una grandísima estudiante como este es el caso y lo que hace es retrasarle la entrada de su intérprete, retrasársela por dos meses poniéndole todas las dificultades y pasando todas esas barreras que, como bien nos ha comentado Carmen, habéis tenido que pasar. Yo me quedo un poco apesadumbrado, es que siempre estas cosas nos dejan en onda barricada que ves unas situaciones tan injustas porque esto es injusto, ¿no? Es muy injusto. Realmente. Es legal pero es injusto. Bueno, no sé hasta qué punto es legal, ¿no? Bueno, a ver, no sería legal porque si la ley contempla lo contrario y no se está cumpliendo, no se están haciendo las cosas bien, entonces están cometiendo una ilegalidad. Yo lo veo claro. Yo lo veo muy claro pero son una minoría. ¿Cuántas intérpretes o intérpretes y aquí en Melilla a ver, pues seremos como unas 15 más o menos, ¿verdad? Bueno, y antes éramos más pero hay gente que con la situación que teníamos se han marchado. Una está en Madrid, otra está en Almería, o sea, han dejado la profesión y han tirado por otro lado porque eso nos pasa mucho. Realmente, realmente, como ustedes ven, es una cuestión bastante complicada, ¿no? Es complicada de entender sobre todo para los que somos neófitos en toda esta historia, que no entendemos porque, claro, es algo que realmente, y seamos sinceros, tú pasas por ahí por la calle, vienes por ahí por detrás, ahí tenemos el Ministerio de Educación, por cierto, ahí atrás, tú pasas por ahí y no te lo llegas a plantear, esas dificultades, no te las planteas en absoluto. Entonces, ya estamos, yo creo que estamos terminando, pero siempre, normalmente, hay algo que se nos olvida o algún mensaje que queramos dar y nosotros siempre dejamos ese minuto o un tiempecito para que hagas esa reflexión sobre aquello que tú quieras expresar. Entonces, te voy a dejar que lo reflexiones en un momento, lo pensamos, contamos una, dos y tres y nos cuentas tú aquellas cosas que tú creas que tienes que contar. Una cosa que se te haya podido quedar, un mensaje para los alumnos, un mensaje para los padres, para la administración, para ti misma, para la sociedad o algo que, oye, pues no hemos comentado esto que me gustaría comentar, ¿vale? Así que, nos lo puede decir. Vamos a dejar un momentito para pensarlo porque yo sé que eso Carmen también lo va a pensar y lo hacemos, ¿vale? Vale. Bueno, ya ha pasado este momento, hemos reflexionado, ¿cuál es tu reflexión? Pues a ver, que este colectivo, estos chicos y chicas pueden hacerlo, pueden llegar, pueden conseguir, pues ser alguien, pueden tener un trabajo digno, pueden estudiar, pueden hacerlo todo, solo necesitan que se les pongan los recursos que ellos necesitan para acceder a todo esto e incluso necesitan un poco más de tiempo, pero son iguales de válido que cualquier otra persona. y también, pues quería llamar a la familia y a la sociedad que no se rindan, que no se rindan, que necesitan el apoyo, que les apoyen, que luchen por sus derechos, por lo que les pertenece como cualquier otro ciudadano. Y bueno, yo creo que nada más, seguramente muchas más cosas, pero... Bueno, tenemos también el espacio, el espacio para que lo puedan escuchar. Bueno, y ahora vamos a pasar a Carmen, ahora Belén es la que va a asignar. Carmen, tu reflexión, hemos reflexionado, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué se nos queda en el tiempo? Pues a mí lo que quería remarcar es como que ellos tienen unos derechos conseguidos como personas sordas, que es el derecho a la igualdad y el acceso a la educación, y como no se les da desde el principio, sino que ha sido a través de la protesta, del ruido, de estar llamando la atención constantemente para que eso se les dé. O sea, que las personas sordas me hayan tenido que mandar correo electrónico a diario a los responsables del ministerio, que hayan tenido que... a las alumnas sordas escribir, exponer y solicitar para pedir el intérprete, hasta la saciedad, y que aún así se llega al recurso. Dos meses tarde, a mí es que... eso es la pena que tengo y que el resto del mundo crea que eso es lo normal. No tenemos que estar pidiendo algo que ya se ha conseguido, no tenemos que estar yendo constantemente a reclamar lo que de verdad ya es un derecho que tienen de por sí. eso es lo que quería remarcar, que no se nos olvide que eso ya está conseguido, que no es una cosa que de repente, oye, es verdad, que le tenemos que poner la intérprete a los alumnos y a las alumnas sordas, no. Esto ya está y no se les escucha porque al final no les interesa. Ajá. Bueno, pues ahora me toca... Yo he escuchado todo esto, voy a hacer la reflexión de onda barricada y reflexionando, reflexionando, yo me quedo con una historia y creo que aquí me quedo con una cosa muy clara. Mientras hablamos de educación, porque esto no es más que hablar de educación, cuando hablamos de un país en el que se supone que tenemos derecho a esa educación, cuando hablamos en un país en el que ahora mismo ese derecho, esas leyes de educación se están dematiendo muchas cosas, esas cosas que uno ve y que no tienen nada que ver con la educación, sino que más bien tienen que ver con temas políticos que arruinan la educación, lo que es la verdadera educación, lo que es la verdadera atención a los chicos y chicas, como en este caso, se abandona, miran para otro lado, regulan, pero no aplican, hacen una verdadera barbaridad y detrás de todo esto lo que nos encontramos es chicos y chicas completamente válidos, gente que quiere, que apuesta por aprender, que apuesta por rehacer su vida para el futuro, de hacer su vida para el futuro como ser humano, con todas sus capacidades y con todos sus derechos y pretenden arruinarla y a algunos la arruinan porque hay algunos que llegan pero en este pelear, 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 algunos no llegan por diversas circunstancias, qué es lo que tiene que pasar para que se den cuenta de una puñetera vez y hay que decirlo muy indignado de que todos los niños y niñas de este país tienen derecho sea cual sea su circunstancia a optar a la mejor educación posible desde el minuto cero tienen que hacer las cosas que tienen que hacer no pueden improvisar y dejarlos como si no tuvieran ese derecho dos meses después poniéndole a la persona que va a interpretar eso no puede ser tienen derecho las familias como ha dicho Belén como ha dicho Carmen no tienen por qué estar peleándose con la administración para que sus hijos tengan y sus hijas tengan ese derecho y se cumpla ese derecho a la educación por lo tanto me voy muy contento porque veo personas que están yo le agradezco a Belén le agradezco a Carmen y a todas las personas que están detrás que hayan peleado me alegra mucho que mi sindicato la CGT esté en esta historia echándoles una mano me alegro mucho por toda la lucha y desde luego un grandísimo tirón de oreja a la administración llámese consejería en este caso llámese ministerio que permite de una manera vamos a decirlo finamente para no decir lo que se me ocurre de una manera desacertada que esto que esta situación esté ocurriendo porque detrás de cada uno de los casos hay una persona con un proyecto de futuro que se le está cercenando desde su más tierna infancia así que desde Onda Barricada pedimos que por favor se tomen las medidas para que esto no vuelva a pasar y para que las personas si queremos tanto cuidar los derechos de los trabajadores pedir que hay que respetar a los profesores y las profesoras lo primero que tiene que hacer la administración es respetarla es respetarla ellos así que desde Onda Barricada buenos días buenas tardes y buenas noches desde Melilla agradecido a Carmen y a Belén por haber venido para acá esta noche es la próxima a todos a a a a a a a